Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo. En esta ocasión voy a responder a una pregunta que me habéis estado haciendo muchísimo a lo largo de este que estoy con este canal nuevo y es de que me habéis dicho de que en ocasiones tenéis problemas con el audio y con el vídeo. Que hacéis la película, que lo lleváis a la línea de tiempo, estáis editando y que en ocasiones el audio de diferentes clips no se oye. Por ejemplo, el clip 1 sí que se oye audio, pero el clip 2 no. O que a veces lo que es el vídeo tenéis problemas para que Pinacle lo reproduzca. Bien, tengo un vídeo por aquí que es de los prerequisitos de Pinacle para que todo funcione bien. Pero de todas formas, aunque a mí no me ha surgido este problema en muchas ocasiones porque no he tenido, desde que tengo la versión original, no he tenido este problema pero sí lo he tenido con algunos editores antiguos que no eran la versión original. Entonces, para solucionar el tema este, lo primero que tenéis que mirar es el audio de vuestro vídeo porque las cámaras actuales, las que son nuevas hoy por hoy, muchas graban en sonido Dolby digital y el editor de vídeo no es capaz de reconocer este formato de audio. Otros me habéis dicho que los archivos MTS tampoco los reconoce Pinacle. Bien, sí que los reconoce porque yo estoy grabando en MTS y puedo llevar directamente el vídeo a Pinacle sin ningún tipo de problemas. Yo no estoy grabando en Dolby digital, pero sí estoy grabando con los 6 canales de audio. Ahora os lo enseñaré todo aquí para que veáis que es cierto y que yo de momento no tengo problemas. Pero os voy a dar una solución que yo tenía anteriormente para corregir los errores del audio y del vídeo. ¿Vale? Pues como siempre, vamos a la edición y vemos cómo se hace. Bueno compañeros, pues veréis, yo tengo aquí este vídeo y como veis ya viene con el título 0004 MTS. ¿Vale? Si yo ahora le doy aquí a propiedades, podremos ver en la parte de detalles todo lo referente a este vídeo. Bien, ancho este fotograma, 1920 x 1080, o sea que está grabado en HD, la velocidad de minutes 44,8 y los canales 6. Lo que os he dicho antes, de que yo no grabo en Dolby digital, pero sí estoy grabando con los 6 canales de audio que me está permitiendo la cámara. Porque esta tiene 6 micrófonos. Velocidad de sonido, 48 Hz y nada más que haya por aquí importante. Luego por aquí, aquí lo que os decía, nombre, tipo de elemento, archivo MTS. ¿Vale? Este es el archivo MTS, del que vosotros me estáis diciendo de que tenéis muchos problemas. Vale, yo voy a abrir Pinacle. Entonces, tengo aquí la carpeta con el vídeo, que lo voy a poner aquí. Y simplemente lo que hago es arrastrarlo aquí a Pinacle. Cuando me sale el signo más, en la caja de proyectos, lo suelto o lo llevo a la línea de tiempo y ya lo puedo soltar aquí. Y como veis, voy a cerrar eso de aquí un momentito. Pero de una manera un poco diferente. Como veis, no me da ningún problema. Me sale el audio, me sale el vídeo, todo correcto, todo bien. Normalmente he visto... ¿Vale? Entonces, en el caso de que os dé problemas solo el audio, lo que podéis hacer es lo siguiente. Dejáis el vídeo tal cual. ¿Vale? Aquí. Cerramos, o sea, minimizamos Pinacle. Y nos venimos aquí, a Format Factory. Este programa hace ya muchísimos años que lo estoy usando y supongo que hoy por hoy habrán programas mejores que este y que os den más facilidades. Bien, aquí tenemos la parte de vídeo, la parte de audio, imagen, documentos, dispositivos de DVD y otras herramientas. ¿Vale? Entonces, nos venimos al audio. El que a mí no me ha dado nunca problemas es el MP3. Entonces le doy a MP3. Bien, y ahora me está diciendo añadir archivos. Pues cojo el vídeo. Lo llevo aquí. Y le doy a Aceptar. Entonces, aquí me está diciendo Ajustar Salida. ¿Vale? Entonces, yo ahora le doy aquí Aceptar. Vale, clic con el botón derecho y Ajustar Salida. Pues bien, alta calidad, pues calidad media, calidad baja, lo que vosotros queráis. Yo le doy a alta calidad. El muestreo, pues le doy a 44, 48, pues le voy a dar a 48, que es lo que yo tengo en el vídeo. Aquí vamos a ver, pues le voy a dar 320, la mayor calidad. Canal de audio, vamos a ponerle aquí el estéreo. Aquí veis, ya estoy perdiendo los 6 canales. Control de volumen, 100%. Tal cual viene en el vídeo original. Pues le doy a Aceptar. Y aquí Iniciar. Esto lo va a hacer en un momentito. Porque solamente está separando el audio del vídeo. Vale, esperamos a que lo haga. Cierro. Y ahora me voy a la carpeta donde lo tengo. Lo tengo aquí en Músicas y Películas. Aquí lo tengo. 0004 mp3. Vale, pues desde aquí. Abro otra vez Pinacle. Vengo aquí. Arrastro mi archivo de audio y lo pongo justo debajo. Cierro el vacío. Y como no he editado el vídeo, el audio tiene que coincidir sí o sí con el vídeo. Entonces, ahora, vamos a ver, para comprobarlo. Cierro el, quito el audio de aquí del vídeo. Perfecto. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a poner 8 ejemplos. Vale. Bien, perfecto. Abro aquí. Y le doy más volumen. Y como veis, viene perfecto. En el caso de que ahora vosotros queráis editar el vídeo, pues simplemente es seleccionar los dos. Y, pues por ejemplo, digo que quiero cortar aquí y hacéis la edición, pero en esta ocasión con el audio y el vídeo. Porque este audio pertenece al vídeo. En el caso de que el vídeo sea el que os está dando problemas, vamos a borrarlo, hacemos exactamente lo mismo. Abrimos el programa, el Format Factory y en esta ocasión nos venimos a vídeo. Yo que os recomiendo aquí de que no uséis el AVI, porque sí que es verdad que Pinacle tiene problemas con el AVI. Yo siempre hago MP4, bueno, hacía MP4. Y vuelvo a hacer lo mismo. Cojo mi vídeo, que lo tengo en MTS, lo llevo al convertidor. Y aquí, pues, o ajusto la salida y miro a ver todos los parámetros que tengo por aquí. Vale. Aceptar. Lo ajusto, lo dejo como yo quiero, le doy a Aceptar y Iniciar. Aquí sí que voy a tener que esperar un poquito, porque es audio y vídeo, las dos cosas. Cuando tengáis problemas con el audio, si queréis, en vez de convertir solo el audio, convertir el vídeo entero, que ya lo está convirtiendo también el audio. Y probar a ver si os funciona o no. De todas formas, todas las descargas que tenéis de Pinacle, vamos a ver que yo lo tengo por aquí, Programas, Pinacle 24, Pinacle 24, aquí no, aquí. Todos, 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 tienen la carpeta de Drivers, que tenéis que instalar los del 64, que es esto de aquí, por ejemplo. Y luego tiene la de Prerequisitos. Aquí instalar sí o sí el DirectX, que esto evita muchos problemas. Luego, esto, en el caso de que no lo tengáis, si lo tenéis, ya Windows os dirá, esto ya lo tenemos, no hace falta instalarlo. Luego, este de aquí y este. Esos dos. Esto evita muchos problemas. Luego, también, otro programa que yo instalo. Vale, esto ya está, ahora os lo enseño otra vez. Otro programa que yo instalo, para que no tenga problemas con el audio, ni con el vídeo, ni nada, que también arregla muchos problemas, a ver si lo encuentro por aquí, es el QuickTime, este, el QuickTime Player. Vale, este es un programa que también soluciona muchos problemas, ya no solo de Pinacle, de cualquier editor. Bien, vaya, he cerrado la ventana y tenía que verla, tenía que coger el vídeo. Vale, pues venimos aquí, aquí, y ahí arrastro el vídeo. Como veis, ya lo tengo convertido en MP4. Vale, aquí tengo el MTS. Vale, aquí tengo MTS y aquí MP4. Y como veis, pues ya puedo arrastrarlo a Pinacle y, como veis, el audio ha bajado, porque aquí ahora es en estéreo, ya no es en seis canales. Vale, pues ya está, arreglado. Pues bien, compañeros, espero de que este método que yo usaba anteriormente os pueda servir a vosotros. No necesariamente tenéis que usar el conversor que yo estoy usando, podéis buscar otro, pero yo os dejo este como referencia para que veáis que sí que tiene muchos formatos de vídeo y muchos formatos de audio para poder usar vosotros luego en Pinacle para convertir vuestros vídeos. Pues bien, compañeros, espero de verdad que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, ya lo sabéis, compartir este vídeo por vuestras redes sociales para que llegue a más gente y que estos problemas puedan resolverse. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!